Todo este tipo de feminismo está basado en buscar privilegios a raíz de culpar a los hombres, a otro género, a buscar unos culpables de una supuesta opresión ejercida por parte de esos culpables. Lo mismo que utilizaba la lucha obrera culpando a los. Ese tipo de feminismo que se basa en la envidia es un feminismo infantiloide que crea y ceba a aquellas personas que no están dispuestas a esforzarse para obtener algún tipo de resultado en su vida, que siquiera están dispuestas a descubrir cuál es su talento, cuáles son sus capacidades, con el fin de invertirla para construir algo para labrarse su propio camino, para iniciar una senda de desarrollo personal y humano que le lleve algún fin. Si Brad Pitt lo sabe hacer muy bien y sabe hacer determinados papeles, es su talento. Yo no tengo el derecho de reclamar su talento. Yo no tengo el derecho de reclamar la misma oportunidad de que le han dado a Brad Pitt para ser actor de Hollywood. ¿Por qué? Porque no parto desde las mismas condiciones, no parto desde las mismas habilidades. Y reclamar eso sería una forma, primero, de ningunear y menospreciar el talento de otro. Y segundo, de reclamar como derecho aquello que no soy capaz de crear o de construir por mis propias manos. Porque en realidad no estoy dispuesto a invertir y hacer el esfuerzo que estuvo dispuesto a hacer esa persona para lograrlo. Bien, terminada la gran resaca del 8M, un 8M que la verdad que ha dejado unas imágenes realmente interesantes, vamos a hacer un análisis, un análisis post-feminista o post-8M, o tal vez un análisis post-vandalista, sí, post-vandalista, post-fanatista, como podría decir Emiliano García Page del Partido Socialista Europeo Español, que vertió una serie de declaraciones sobre el feminismo que son merecedoras de ser analizadas. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy, porque vamos a analizar, primero, las declaraciones de Emiliano García Page, que no tienen desperdicio. Después, veremos una serie de imágenes acerca de cómo el feminismo se ha movido a lo largo y ancho del mundo durante el 8M. Verás unas imágenes realmente ridículas, asombrosas. Y, finalmente, te contaré por qué el feminismo actual, tal como lo ha tergiversado la izquierda, se ha convertido en un caballo de Troya, en el caballo de Troya del comunismo, el caballo de Troya a través del cual el marxismo, el comunismo, han encontrado la forma de entrar en las sociedades actuales, las modernas, y adoctrinar a los chavales, a los jóvenes, en base a una serie de principios que, finalmente, hacen lógica la asunción de los principios comunistas de prácticamente hace un siglo. Básicamente, lo que se ha hecho ha sido transmutar la histórica lucha de clases obrera capitalista a una lucha artificial, innecesaria e inexistente entre hombres y mujeres. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a hablar claro y vamos a poner al feminismo hegemónico, el feminismo de tercera generación, el actual, en su sitio. Venga, vamos allá. Así es, vamos a analizar una serie de imágenes. Vamos a ver primero las declaraciones de Emiliano García Paje sobre la confusión que está habiendo actualmente entre lo que se entiende por feminismo y lo que es, en realidad, un fanatismo. Fíjate, esto decía Emiliano García Paje. Aunque acaba igual, feminismo no es lo mismo que fanatismo. El fanatismo no ayuda a ninguna causa. A ninguna causa. No hay que confundir firmeza, determinación, coraje, y eso a raudales hay en España para casi todo, pero desde luego para muchas mujeres que hacen batalla feminista de la buena. Pero no podemos confundirlo con el fanatismo porque también es otra de las grandes amenazas que se cuelan en las sociedades avanzadas y modernas como la que hoy tenemos. De manera que no podemos, no podemos, a estas alturas, lo digo como lo siento, bajar la guardia. No podemos dejar de celebrar lo que hay que celebrar, pero al mismo tiempo con el propósito de que el año que viene y el siguiente celebremos todavía mejor los logros conseguidos. Y eso en el feminismo tiene importancia. Esto es lo que decía Emiliano García Paje, pero ¿a qué se refería? Pues se refería a actos vandálicos, prácticamente a un fanatismo que impide un diálogo, impide la construcción de una sociedad en común entre hombres y mujeres. Donde hombres y mujeres puedan convivir, amarse, quererse, relacionarse, construir algo juntos y no generar más separación. Porque fruto de esa separación, fruto de ese fanatismo, tenemos imágenes tremendas, como estas. Esta es, en México, feministas destrozan un restaurante. Vivo sola, parece que dicen. Una tienda de novias. Había un cartel allí que apoyaba el 8M. Me pregunto qué tipo de sociedad igualitaria, libre de violencia, de todo tipo, son capaces de crear estas personas. Que me recuerdan los... Las personas que aprovechan los disturbios, ¿no? Me recuerdan cuando hay huelgas, ¿no? Todos aquellos que utilizan esas huelgas para, al final, crear actos vandálicos, ¿no? Y, bueno, desestabilizar. Pero seguimos. ¿Alguna de los autos vandálicos le sientan mal, como estas? ¿Le cae una farola por quererla tirar en la cabeza? ¿Alguna de los autos vandálicos le sientan mal, como estas? Otras que no se sabe lo que quieren hacer con una papelera. Es una malla de protección a algún edificio institucional, parece ser, y lanzan una papelera. Otras, en la Universidad de Cambridge. Es un cuadro del Lord Balfour, que era secretario de Asunto Exterior en el Ministerio de Lloyd George, emitió la declaración Balfour, de 1917, que apoyaba un hogar para el pueblo judío. No sé si esto atribuirlo a un tema de Palestina o un tema feminista, porque creo que fue el mismo día del 8M. Este es el Palau Episcopal de Barcelona. Estas son feministas en contra de la ley trans, por lo visto. Y a otra, que le explota un petardo en la mano. Y vamos a ver a Vito Quiles, que en una manifestación va a preguntar a mujeres feministas. De hecho, oíme, ¿cómo lo están viendo? Pues hay muchos tíos, y esto es el día internacional de la mujer. Que se vayan a su casa a apoyar a su mujer, que se vayan a la compra, que limpien. Pero a lo mejor está también la mujer aquí, está con ellos, ¿no? Mira, chicos, no me enredes. Sí, es que se ha convertido en que ya hay más de vosotros que de nosotras. ¿Y si los hombres que ven ustedes son mujeres realmente? Oye, ¿y tú de qué con yo he? ¿Cree usted que hay patriarcado actualmente? Hombre, claro, ¿no? ¿Y en qué lo ve? ¿En qué lo veo? En que la mayoría, por ejemplo, de puestos de poder son de los hombres. Tienen los hombres, sí. ¿En qué empresa, por ejemplo, la mayoría de puestos de poder son hombres? Es que yo de empresas no sé. ¿Y en la ONG la mayoría son hombres? Eh, en la ONG, sí, también. Eso dice, habla muy bien de los hombres, ¿no? ¿Eh? ¿Habla muy bien de los hombres entonces, eso? Ah, pues no lo sé. ¿Y usted por qué viene aquí al 8M? Hombre, yo vengo por defender la sanidad pública. ¿Qué reivindican hoy ustedes? Pues que vamos a reivindicar los derechos de la mujer. Se van reivindicando toda la vida. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿No hay igualdad recogida ya en la Constitución? No. ¿En el artículo 14, concretamente, es donde se consagra? La realidad no. ¿Por qué? ¿Qué conducta hay desigual en la realidad? Pues, por ejemplo, igual trabajo, diferente salario. Pero eso no es legal en España, eso está perseguido. No es legal, pero se hace. ¿Conoce un caso en el que se haga? ¿Me podría decir una empresa en la que un hombre cobre más por ser hombre? En el mismo trabajo de una mujer. No, no conozco una empresa en concreto, pero sé que pasa. ¿Y cómo lo sabe si no conoce ningún caso? Bueno, pues porque he leído. ¿El qué? ¿Cree que hay patriarcado en España? ¡Se acabó! ¿Por qué? ¿Dónde lo ve el patriarcado? ¡Pongalera, le estamos ganando todo! ¡En todos los sitios! ¡Yo, dame uno! ¡Le estamos ganando todo! ¡Soy un mal y sin la llenura! ¡Pues... ¡Portes lado, cante! Que quiero que te diga, solamente en la forma de poder... A ti, a ti se te debería, se te debería discriminar. ¿El patriarcado eres tú? ¿Yo por qué? Porque estás en una manifestación feminista y no estás respetando a las mujeres. No, sí que respeto a las mujeres. ¿Por qué no las respeto? ¿Por qué? ¿En qué no vas a ser respetado? ¿En qué? Porque estás insistiendo que quieres ser patriarcado. ¿Y eso no respetará a las mujeres? ¿Preguntar? Bueno, tú sigue. No, no sigue. ¿Portes que reconoce que legalmente somos iguales? No. ¿En el artículo 14 de la Constitución se consagra la igualdad entre hombres y mujeres? No, pero son datos, ¿no? Es la realidad. Es que todo lo que se habla de la Constitución, la Constitución se la asaltan cuando les da la gana. ¿Por la amnistía? No, no, no. Lo de la amnistía no tiene nada que ver. La amnistía está muy bien. Aquí lo que tenemos es que estar todos contentos. ¿Pero la amnistía se asalta la Constitución? No, no se la asalta. ¿No? No. Ey, yo quise ser azafata y no daba la talla. ¿Qué quieres que te diga? Eso es una discriminación, eso son condiciones físicas. No, no, perdona, efectivamente. Vamos, que no vas a llevar al vuelto. Bueno, muchas gracias, muy amable. ¿Usted cree que el PSOE es un partido de hoy en día feminista? Claro que sí. ¿Entonces por qué cree que está involucrado en una trama de corrupción que se gastaba en prostitución y infelaciones, como hemos conocido? Bueno, eso es una parte de la gente. No acceden a puestos de trabajo directivos o acceden en mucha menor... ¿Ustedes, por ejemplo, en la judicatura hay discriminación porque hay más juezas que jueces? Hay más juezas que jueces. ¿Se discrimina a los hombres? No, en absoluto. No han accedido a la plaza porque eran peores, a lo mejor. Por lo mismo con las mujeres, ¿no? Pues no, por eso han accedido a una plaza, en concurso de méritos y de capacidad y son más que los hombres. Pero por capacidad, dice usted, no por discriminación de sexo. No, no, por capacidad, pero es una casualidad. Ah, es casualidad. Es una casualidad. ¿Vieron ustedes de ese 46% de delitos sexuales que se están cometiendo por extranjeros? Son... bueno, no. Que extranjeros ni que leche. Los españoles machitos igual que los demás. Pero, prácticamente, la mayoría de mananas son extranjeras. No. Un 46%. De eso nada. De eso nada. Eso se lo inventan los xenófobos y los fascistas. ¿Eso son natos? Que los nacidos aquí son igual de cabrones, los violadores. Son violadores y han de donde sea. Y si hay manadas, a lo mejor es que se tienen que juntar, yo que sé. Me está diciendo 46%, entonces es que el 54% es más. Claro, pero es que los extranjeros son 10 veces menos que los españoles. Pero, eventualmente, son mucho más. No ha crecido la evolución de mujeres que son ingenieras. Desde hace... desde que esta carrera empezó, hasta el día de hoy, no ha crecido el número de mujeres. Por ejemplo, en la judicatura tampoco ha crecido el número de jueces. Es más, cada vez son más jueces que jueces. ¿Hay discriminación, entonces, hacia el hombre? No creo que haya discriminación hacia el hombre. Creo que también hace falta un empoderamiento de la mujer para que se vea capaz y... Igual que un hombre tiene los derechos de ser juez, ingeniera o lo que ella... Es una desigualdad, ¿no? Has cambiado de lo que estábamos hablando. Yo entro en el novinarismo. Ni mujer ni hombre. Pero sí me identifico como algo. No sería neutro, sería abstención. Este chueve, ¿cómo lo están viendo? Es tremendo. ¿Te imaginas que yo como psicólogo dijera que hay demasiadas psicólogas? Sí, porque es una profesión que creo que el 80% son mujeres, ¿no? En mi carrera, de 180 personas que éramos de graduación, yo creo que 150 eran mujeres. Entonces, ¿debemos de empoderar a los hombres para que sean psicólogos? Qué discursos, ¿no? Pero verás que esto no es más que traducido a un nivel político, de llevar lo que es la famosa lucha obrera de hace 100 años a una lucha de género. A día de hoy, todo este tipo de feminismo está basado en buscar privilegios a raíz de culpar a los hombres a otro género, a buscar unos culpables, de una supuesta opresión ejercida por parte de esos culpables. Lo mismo que utilizaba la lucha obrera culpando a los dadores de trabajo, a los empresarios que invertían un capital, asumían un riesgo y que para ello necesitaban de la colaboración de empleados, a los que retribuían con un dinero. Pero para cierta parte de los obreros, movidos por la envidia, y eso es muy importante, movidos por la envidia, anhelaban disponer de los mismos privilegios en base a una igualdad no soportada por el mérito, sino soportada por la mera ambición y la mera envidia, querían disfrutar de las mismas condiciones de vida, de las mismas recompensas, que aquellas personas que tenían un mayor riesgo invertían un capital, se arriesgaban, pero claramente al arriesgarse también obtenían un mayor beneficio. El feminismo funciona de la misma manera, se ampara en una supuesta igualdad natural que se debe de convertir, según la feminista, necesariamente en una igualdad de oportunidades. Y no es lo mismo una igualdad de derecho que una igualdad de oportunidad. La igualdad de oportunidad lo que aspira es que las personas dispongan de las mismas oportunidades para hacer o obtener algo, lo cual no atiende a conforme está organizada la sociedad. ¿Por qué? Porque no hay igualdad de oportunidad ni entre hombres y mujeres, ni entre hombres en sí mismos, ni entre mujeres en sí mismas. Es decir, yo no tengo las mismas oportunidades que tiene el presidente del gobierno, no. Pero no por eso anhelo a obtener la misma posición del presidente del gobierno. No por eso anhelo tener los mismos privilegios del presidente del gobierno. Pero sí reclamo tener los mismos derechos, ser considerada una persona bajo el mismo derecho que el presidente del gobierno. Y al igual que tú que me estás viendo, ya seas hombre o mujer, seguro que tendrás como referente a una persona de tu mismo género que tiene acceso a una serie de oportunidades a la que tú no tienes acceso por las razones que sean. Y no pasa nada. No porque esa persona tiene acceso a oportunidades, tú debes de aspirar, reclamar las mismas oportunidades. No. ¿Por qué? Porque eso sería tratar de dopar tu condición para elevarla a la misma condición de esa persona. Y el mundo no funciona así. Todos tenemos habilidades, talentos, capacidades diferentes. Y debemos de encontrar cada uno qué es lo que podemos hacer con nuestras habilidades. Que yo diga que quiero tener las mismas oportunidades que Brad Pitt, por ejemplo, para entrar en el mundo del cine, sería un acto irresponsable e infantil que no tiene presente cuáles son mis habilidades, cuál es mi talento para actuar en una película, para interpretar un papel. Si Brad Pitt lo sabe hacer muy bien y sabe hacer determinados papeles, es su talento. Yo no tengo el derecho de reclamar su talento. Yo no tengo el derecho de reclamar la misma oportunidad de que le han dado a Brad Pitt para ser actor de Hollywood. ¿Por qué? Porque no parto desde las mismas condiciones, no parto desde las mismas habilidades. Y reclamar eso sería una forma, primero, de ningunear y menospreciar el talento de otro. Y segundo, de reclamar como derecho aquello que no soy capaz de crear o de construir por mis propias manos. Y si no soy capaz de crear o construir aquello que anhelo con mis propias manos, deberé de analizarme a mí mismo. Deberé primero de valorar si puedo adquirir esas habilidades y qué es lo que puedo hacer para ello. Si le tengo que formar, si tengo que ir a un maestro, si tengo que invertir un tiempo, un esfuerzo para obtener ese mérito que otro tuvo invirtiendo ese tiempo. Ese esfuerzo o incluso ese dinero. Y si no soy capaz o no estoy dispuesto a lograrlo, entonces deberé de descubrir dentro de mí cuáles son mis habilidades y qué es lo que puedo hacer con mis habilidades y dejar de anhelar los privilegios y beneficios que tienen otros simplemente movido por mi envidia. Iniciar a labrarme mi propio terreno, mi propio jardín, para que en mi propio jardín crezcan las plantas que pueden crecer fruto del trabajo que yo pueda hacer en mi jardín. Aspirar a tener las mismas oportunidades que una persona que envidias no es cosa diferente de aspirar a que en Madrid haya una playa y esté el mar, a que es imposible. Pues es lo mismo. Por tanto, este tipo de feminismo que se basa en este tipo de envidia, en ese movimiento, en querer, en buscar algún referente que tenga unos privilegios, que haya obtenido una serie de resultados fruto de su esfuerzo, y reclamar por derecho el tener los mismos privilegios, esos mismos resultados de los que está disfrutando esa persona fruto de su esfuerzo, pero tratando de llegar a eso por la vía de la ayuda, por la vía de la dependencia, por la vía del dopaje, por la vía del embrollo, por la vía política. Porque en realidad no estoy dispuesto a invertir y hacer el esfuerzo que estuvo dispuesto a hacer esa persona para lograrlo. Ese tipo de feminismo que se basa en la envidia es un feminismo infantiloide, que crea y ceba a aquellas personas que no están dispuestas a esforzarse para obtener algún tipo de resultado en su vida, que siquiera están dispuestas a descubrir cuál es su talento, cuáles son sus capacidades, con el fin de invertirla para construir algo, para labrarse su propio camino, para iniciar una senda de desarrollo personal y humano que le lleve algún fin. Es un feminismo vacío, es un feminismo vil, es un feminismo villano, que reclama en base a la igualdad todo aquello que quiere obtener por derecho en lugar de por el esfuerzo. Eso no hace más que contribuir a crear una sociedad que busca la dependencia de otros, que reclama por derecho aquello que no es capaz de crear con sus propias manos. Una sociedad que, lejos de construir progreso y evolucionar, lo que hace es repartir miserias, generando dependencia de leyes, normas y procedimientos, aspirando a obtener todo aquello que anhela por esas regulaciones, por esas normas, por esos privilegios, por esos derechos. Y, en definitiva, esto no es más que marxismo. No es más que ampararse en una supuesta igualdad para que todos tengamos lo mismo, pero renunciando por parte de algunos ejercer el esfuerzo necesario para ganárselo, para merecérselo. Así que, está bien lo que dice Emiliano García Page sobre cuando el feminismo se transforma, por así decirlo, en fanatismo. Pero García Page se ha olvidado de erradicar no solo el fanatismo del feminismo, sino también el marxismo. Erradicando el marxismo del feminismo, sí que vamos a poder construir una sociedad que no esté basada en la envidia, en la que todos podamos contribuir para alcanzar un progreso común, un progreso del que todos podamos beneficiarnos. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Te habías fijado en este paralelismo entre feminismo y marxismo? ¿Lo habías visto de esta manera? Y, si es que no, ¿qué es lo que te han producido mis palabras? ¿A dónde has llegado a través de mi reflexión? Escríbeme tus conclusiones en la caja de descripción del vídeo. Tengo muchísima curiosidad de leerlas. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, siempre con este enfoque de psicología detrás. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!